Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox En la modalidad de la película de Sonic en Roblox Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo, hombre todo el mundo a dejar un like, a suscribirse ahora mismo Tanto a mi canal como al canal del que hoy será mi enemigo Mi rival, el monstruo a batir, el gran Shadow Z Gamer, Z Shadow Gamer, Shadow Z Shadow Gamer Hola amigo, muy bien aquí listos para hacer una batalla épica ¿Qué peinado me llevas hoy, eh? ¿A que sí? Es que soy el Sonic de la película, bro A ver, si tienen Twitter y todo ¿Has visto? Hombre, hoy vengo dispuesto a demostrar que Sonic es mejor que Shadow Bueno, 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 bueno Y, 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 quiero, quiero que tú ahora mismo tú Te crees guay porque tú sales en la peli y yo no Pero bueno, tú saldrás en la segunda, tranquilo Hombre, por supuesto Y, 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 y D-T-A-G-A-M-E-R Z-Gamer Si queréis una batalla de esas Ah, vale, así me gusta Pues amigo, estás listo para empezar la batalla Para ver quién es mejor de los dos Eh, pues yo tiro más, toma Bueno, ha estado parejo ¿Dónde estás? En los conos Los conos están todos Vale, vamos a tirar, el primero, tira tú los de la izquierda y yo los de la derecha A ver quién tira más Toma Pues nada, no pasa nada Oye, mira lo que hago Aquí me quedo, haciendo dominadas Ah, no, pues escucha, pues yo también, eh O sea Espera, eh Vale, escúchame, ¿qué te parece si nos vamos al planeta de las setas Donde abandoné a Eggman? ¿Por qué abandonaste a Eggman? Porque es mala gente Pues venga, va Así que vamos directamente al planeta de las setas Te folo huevo Allá, vamos para allá Y aquí estamos ¿Sabes qué? Dime Te voy a contar una cosa Tengo la sensación de que esto ya lo he vivido Sí, ¿verdad? Es un déjà vu Sí, sí, sí Es un déjà vu Pues escúchame, amigo Ven aquí a los focos Espera, espera No me digas que ahora Espera, espera Sí, 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 sí No me digas que hay que saltar entre las setas hasta llegar a la estrella que hay arriba Efectivamente Pero antes quiero que vengas a los focos Este foco que nos ilumina Y dediquemos una canción a la gente para que se suscriba a nuestros canales Vale, yo hago beatbox y tú la letra Vale, vale, vale Vale, ¿listo? Sí Yeah, yeah Si quieres ser alguien que se respeta Suscríbete a León y a Z Yeah Yo como Sonic.exe soy un dios Deja un like si quieres Sonic la película parte 2 Wow Vale, pues amigo Desde esta seta Eh, pero Que había que hacer un 3, 2, 1 Ah, no hostilies No, da igual Ahora ya vamos para arriba Estoy, estoy la rama del árbol Es verdad, te he visto No, espera, pero No, me caí Vale, pues vamos a empezar Venga, así Venga, así Mejor, mejor Desde el principio, eh Desde la primera seta Seta gamer Piedra luminosa Dale Eh, pero ¿dónde estás? No, es esta aquí, eh Vale, amigos No, no es esta, eh Es esta No, a ver Yo estoy donde la piedra Eh, sí Es esta Esa, esa, esa Esa, bien, bien Vale, dale, amigo A la de 3 1 2 Y 3 Dale Sí Vamos Vamos No Vamos, seta gamer No Aquí estoy, bro Pero te has caído Mierda, yo también No, hay que quedarse Arriba 3 segundos 3 misisipis Hay que quedarse, eh 1 misisipi, 2 misisipis ¿Hemos llegado a la vez o soy yo? Hemos llegado a la vez Esto, esto lo tienen que poner Esto lo tienen que poner Los suscriptores en los comentarios, eh Porque yo no tengo ni idea Pues yo creo que sí Oye, quiero que me acompañes Vale, yo te acompaño Te followeo Donde tú quieras que te followeo ¿Estás listo? Sí El buen spin por ahí Vamos ¡Pra! Vale Aquí estamos Vale Quiero que hagas esto, mira ¿Qué quieres que haga? Yo hago lo que tú quieras Que tú quieras ¿Viste? ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? ¡Oh! Sí, sí, sí Me gusta mucho el bistec Escucha, ¿qué te parece Si nos vamos a la parte alta De este mapa? Mira, mira, mira Tengo el último desafío Para ti Como hemos quedado Tan igualadillos ¿No? Sí En lo de las setas Ven, sígueme Estoy aquí arriba Sube conmigo Oh, te veo No, es más Espera, no Sube por aquí No, me he pasado de largo Espérate un momento Sube por aquí, ¿vale? Mira, mira Ahí Vale, espera ¿Dónde estás, amigo? Aquí, mira Estoy saltando A ver, a ver Salta, salta Saltando en lo alto De un sitio Oye, va Me he caído Soy tonto Ven aquí Te voy a buscar, amigo Amigo, no te veo Porque Sonic y Shadow Son amigos de toda la vida Estoy aquí haciendo saltos raros Mira, mira Pero en el lobby No, afuera ya ¿En los conos? Estoy saltando Más o menos Ah, vale Te veo Ven aquí Yo soy el que está tirando conos Ah, vale Te veo, Conico Vale, follow me Mira Follow me, ¿eh? Conic Eres Conic Dejejejo Sí, Conic ¿Dónde estás? Aquí, amigo Estás un poco ciego, ¿eh? Vale, te veo Mira, sígueme Sígueme Sigue siguiendome Sube por esta rampiña Ahí Y te quedas aquí A ver, espera Vale Y ahora Espera A ver, que a mí me cuesta A ver, a ver Ánimo A ver, sí, sí Estoy en ello, ¿eh? Es más difícil de lo que parece Vale, ahora ¿Ves enfrente de nosotros? Lo que hay Tenemos que dar un salto Mira Atento a lo que voy a hacer, ¿eh? Vale Tienes que coger carrer Y dar un doble salto Para llegar hasta aquí No, doble Amigo, doble ¿Y cómo hago un doble salto? Pues contándole dos veces al salto Ah Al espacio Dale, vamos Te espero aquí, ¿eh? Te espero aquí Dale, brother ¿No? ¿Cómo que no? Haces uno Y dos ¿Me hace algún spin? Sí, claro Pero si sigues para adelante El spin te propulsa No, amigo Un salto Y otro salto Tengo que lograrlo No, no puede ser Tengo que lograrlo, tío Pero venga, amigo Joder Asado, por favor Es normal que no salgas en la peli así Vale, pues ahora Sube por aquí Y, amigo Te presento La carrera definitiva Aquí veremos quién es mejor Pero espérate un momento ¿Qué? Aquí veremos quién es mejor Si Sonic o Shadow ¿Ves arriba del todo? Sí Pues vamos Y el que llegue primero Pues ha ganado Vale, pues Con calma, ¿no? Con calma Estás caído Tonto, tonto, tonto Ahora gano yo Ahora gano yo ¡No! ¡No! ¡Vin! Ahí está Así me gusta Vamos Me he embalado, eh Es que cuando Una vez te embalas aquí ¿Ves? Una vez te embalas Hay que ir con cuidado, eh Vale La embalación que hay aquí Ya está Venga, te espero Porque soy un buen El papel de burbujas Soy un buen erizo Soy un buen amig Y te espero aquí Venga, ahí Ah, muy bien, amigo Tú puedes Vamos con todo Vale, mira Vale, vale, vale Hay que ir por aquí Y pedazos alto Y ya está ¡No, no, no! ¡No, no! Es que Pero tú es normal salir así en la peli Tardaríamos 10 años en rodarla Normal Normal Que Jim Carrey dijera Que no te quería en la peli A ver ¿Tienes pensado llegar En algún momento? Sí, mira, mira A ver, esta batalla Creo que la gana Sonic Por mucho, eh Porque tú No, porque tú ya te sabes el camino Ah, sí Tiene sentido Venga, vamos Ven por aquí No te prometo nada, eh Vale, ahí está Vale, bien Ahora seguimos por aquí Vamos Y ahora hay dos posibilidades De subir por aquí Que no se va a llegar ¡Wow! Porque no tenemos El impulso suficiente ¡Wow! Nevado ¡Wow! Pero yo Yo voy a subir por las escaleras, amigo Pues qué aburrido eres Eh, sí Tan aburrido que me he caído ¡No! Que no subo hasta arriba ¡Claro! Por eso hay que subir por las escaleras, amigo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Me esperas en las escaleras? Sí, claro Vale, espera, eh Que voy Ya estoy escalerando Te espero a media escalera ¡Ay, no! ¿Me caigo? Sí, yo también me estoy cayendo un poco, eh ¡Vamos, bro! Espera Que ahora Es que Es que Estas escenas las hacía mi doble de acción ¿Sabes? ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? Como tú no eras tan pro Y no está Vale, ya estoy Ya estoy Vale, una carrera por las escaleras No te caigas, por favor, eh Estoy arriba ya, eh A la de tres Una Dos No, estoy arriba En las escaleras Sí ¿Qué dices? Sí, claro Espera que te pillo, chavalín Espera que Mira, mira, mira Cómo subo, cómo subo A Sonic de la Pagli Subiendo a tu pa Hola Vale, pues Hay que ir por aquí Uy, esto Uy, uy, uy Aquí ya me pides mucho, eh Hay que, hay que venir con Ah, yo creo que hay que hacer una spin ¿Ah, sí? ¡Spin! Vaya Amigo Me he caído un poco Abajo de todo Aquí hay que hacer Yo me he caído un poco Abajo de todo Ya está Yo ya llegué ¿Qué? Sí ¿Cómo? Soy un genio, chaval Pero Escúchame Si te llamas Los de la peli No me reemplazes, porfa No, amigo Que tengo que dar de comer A Tiffany ¿En serio? Sí Pobre Tiffany Por favor ¿Sabes quién es Tiffany? ¡No! Ah, pues te lo explico, eh Tranquilo Te has caído ¡En el final! ¿Te has caído? En el final Estoy en dos escaleras Lo veo, lo veo Es mi momento, es mi momento Hay que remontar, hay que remontar Vamos, la última Ahora sí que sí, eh Quien llegue ya, quien al final gana Es mi momento, mi momento de gloria Tanto tiempo entrenando para esto Ahora o nunca Sonic el erizo Sonic el... ¡Vamos, bro! Tú has hecho así ¡Tú has hecho así! Claro Ah, es que yo... Vale Vamos, Sonic Vale Uy, va, esto es difícil, eh Ve despacio por aquí, eh Vale, despacito Despacito Me he embalado ¡Me he embalado! ¡Me he embalado! ¡Me he embalado! ¡Que me he embalado! ¡Sao! ¡Que me he embalado! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Me he embalado! Y me caí Pues nada, amigo Yo creo... Yo creo que ya está, ¿no? ¿Yo qué? Sí, amigo Ven, baja conmigo Tenemos que dar un mensaje final para la gente ¡Oh! Si esto va a dar aquí ¡Claro! ¡Uhú! Aquí te espero, my friend ¡Madre mía! ¿Cómo voy, chaval? Vale, amigo Pocas veces se me ha visto ir así, eh Cierto, cierto, cierto Quiero dar este mensaje para todo el mundo Y que diga en los comentarios Quien gana definitivamente Si Sonic de la película O Shadow de la película Bueno, creo que está más que claro, eh, bro Nosotros nos despedimos ya ¡Adiós! ¡Adiós!